Ya, 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 minha gal E na mêrego ela cystou Semme luda, eeeh, eeeh, eeeh Mi com rolo no gruelas Dame pro tiempo dinka Yo mi com lo monstruoso ahora Yo mi com daura, ya Mi Cruz, na mí lo排ame onto a Mary Buenos años,emen ya damme ahí goilala Se me va a grabar a pintintintin lo mi E me rego y la la Se me rego y la la Yo pa' o le ma y lo me Yo pa' o le ma y lo me Yo me go Yo me lo me look when I'm at it Me reacciono, em me rego y la la Mi va a grabar a pintintin lo mi E me rego y la la Se me rego y la la Yo pa' o le ma y lo me Yo pa' o le ma y lo me Se me rego y la la Mi rego y la la Yo pa' o le ma y lo me Yo pa' o le ma y lo me Yo pa' o le ma y lo me Baby, I'm fallin' for your smile Time you round it come Se you me gimme a die Yo me rego y la la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!